¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Adiós! ¡Bienvenidos un día más a un capitulito de Minecraft 1.3... Me cago un tío de copi... 1.3 versión hardcore ¿No puedo tocar? ¿No puedo tocar? Mira, mira, mira Ahora, así... ¿Lo vamos al nether así? Estamos en la recta final, chicos, de esta pedazo de serie, o sea... Grandiosa Grandiosa Que nos está volviendo e incluso embarca en la tierra, o sea... ¿Qué puede ser mejor esto? Así que puede ser mejor Ahí está Está cagado por los endermans de la zona de ley Porque hoy, chicos, no va a ser el último probablemente, pero... Vamos a matar al dragón, creo que ya toca El dragón va a pillar Y estamos preparados aquí con los totems Sí, estamos preparados Muy preparados Absolutamente nada Ahí estamos Sí, por eso es una caca Así que, chicos, sin más digas... ¡Uy! Oh Yo quiero, yo quiero Sí, he matado aquí un pantalito Oh, tengo dos Venga Bueno, chicos ¿Lo recordáis del... del portal del nether que me aconsejó un... 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 suscriptor? Pues lo hicimos ahí al lado de elen Y, curiosamente, estaba cerca de aquí Así que nos vamos a ir ya para allá ¡Adiós! ¡Bien! Tenemos que ir en el barco, hijo de sus... Tenemos que ir en el barco No, no, no El ego es guay Porque... uno de las... uno de los pasillos que hice cuando fui a picar ¡Eh! ¡Mi perro! ¿Qué? Es verdad, lo tenías puesto que te siguiera Deja que venga Deja que venga Puchi O déjala ahí, o déjala ahí No, 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 aquí se ha quedado Acaso se ha quedado ya El antiguo camino que hice para picar cosas de... Cuarzo De cuarzo Que después no sirvió para nada porque... Ah, piqué cuarzo pero no había... el... el... la... la fortaleza estaba por otro lado Pero bueno, curiosamente cuando salimos por el otro lado y estuvimos investigando para volver aquí Pues básicamente estamos muy, muy cerca del camino que yo hice por aquí Madre mía, casualidad Sí, 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 sí Así que he hecho unas miguitas Mira, que fíjate, eh Este camino es el que hice anteriormente, eh Hace ya tiempo El camino de Santiago Y las pelitas esas de... de cobblestone las he puesto ahora Bueno, hace un rato Madre mía Que viene, eh Que haríamos sin Daugun Madre mía, por favor Ese parkour Ese parkour Me he... me he echado a... a patatas Que he cocinado un montón antes de salir Nos hemos cogido pociones de fuerza La manzana súper chetada Es verdad Hemos reparado... ¡Ay, pero no me traje la manzana súper chetada! No agarraste... me devuelvo Bueno, mientras Poppy... mientras Poppy ha por su manzana súper chetada Vamos a seguir las miguitas que he dejado yo por aquí Que así, con cobblestone así... pim pam pim pam Eeeh, que ha hecho el sabor Se deja lo más importante, ¿sabéis? Así que... Me trajo un barco, eso sí Ay, Chanel, quita Lo veo Madre mía Ahí, ahí, ahí ¿Están muy lejos? No, muy, muy lejos no Realmente ha parecido relativamente cerca Ah, sí Simplemente he dejado un montón de piquitas Para no perderme, por supuesto Que tú ya sabes cómo soy Sí, sí, lo sé Ehm... ¿Cómo vas de comida? Con 64 patatas Y aquí está el portal Suficiente, ¿no? Uy, 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 uy No sé, por si las más Vale, chicos, vamos a esperar a que venga Poppy Una hora después Vale, chicos, después del viajecito que se tenía que hacer Poppy dos veces Porque nos hemos olvidado también los ojos de Ender Estamos muy listos Me cago en todo Es verdad Pues ya tenemos todo Tenemos los ojos de Ender Tenemos su manzana achetada Y tenemos las agallas y las ganas de reventar al Dragon Así que... Oh, espera Me voy a coger un poco de bloquesi también Sí, sí, sí Agarro bloques porque... Claro, me olvido de bloquesi Y no iba para... Vale, vale, vale Tengo un oclusio fuerte de tanto cara ¿Qué diréis? ¿Para qué lleváis las barcas? Pues por si algún... Enderman nos mata A ver... Estoy acá... Muchurito... Uy, va Madre mía, Willy La verdad es que... Willy Willy La verdad que... Nos lo hemos montado muy bien, eh Con esto del portal Hemos llegado a un click-clash Te doy cuatro ojos Me ha llamado cuatro ojos Vamos, eh Con la música Dale, dale Tun 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 chun Chachachan Chachachan No me jodan, chaval Otra vez No, no, no Veniendo Hijo de tuvo Pero no me dijiste que eran ocho Menos mal que en casa tenemos mas Que eran ocho Su madre Dije no, no voy a llevar todo pa que Pa que, pa que Nota mental Tres semanas después Yo creo que nunca había costado tanto abrir el portal del Nether Su madre Su padre Podemos entrar en barco A ver Pues no, se ha ido el barco Me voy a estar contigo Entramos en barco Madre mía Todos tienen mano en mano no por las dudas Dos, uno Que no entramos Que no entramos Me deja solo Se acabo A ver Uy, uy, uy Yo no entro eh Uy, uy, uy Uy, me he hecho daño ¿Por qué me quemo? Había tocado la lava No me jodas Ostras Está el dragón ahí No tenemos que ir Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No tenemos que romper la prisión Uy Estoy mirando Hola Yo lo miro Deja de mirar No te entres al diablo No, 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 no Pero a ver No me hace nada con esto Pero No, no me hace nada No se ve una mierda chaval Pero bueno Vale Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy O la fecha no hace nada No le hace nada, hay que romper todo Vale, vale Muere, muere Muere, muere Vale, recuperamos Es que el dragón ha venido Cuidado que te dispara Nooo Espera Espera Se podía coger aquí cosas, ¿no? De esto Eh Oh, si, si, si Usted Eh A ver, a ver, a ver Hay que matar a las... A las paredes estas Hay que matar a las paredes, no diría Vale, ya está Me he pillado Ahí está, muerto una, muerto una Vale, vale Ay, pero el dragón Se posa, se posa No le hace nada Hay que tener la espada Que con el hacha Que no, que no Que primero las... Ah, si, mejor Da, da, que se regenera Que se regenera Se regenera, se regenera A ver, que... Donde quedan... Vale, ahí hay un ruido Vale, uno menos Ahí no hay ninguno Sí, yo también Otro menos Ahí hay otro Casi Parece como que hay estrellas, ¿no? A ver, a ver En el cielo Estrellas, sí, sí, sí Parece, la verdad Vale, otro menos Por ahí Las que tienen... Las que tienen red hay que... ¡Ah! Que me ha pegado... Ah, vale El de esto, vale Hay que subir, ¿no? Hay que subir, hay que subir Yo subo, yo subo Yo subo en este Me la juego, eh Tum, 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 tum Eh... Agua de mano, eh Por las dudas Agua de mano de agua Tendría haber dejado agua, así ¿Me está presionando a mí? ¿No trajiste agua? Mira Sí, 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 sí Uy, le he matado, le he matado Ufff No, no he traído agua No he traído agua Ah, yo sí, yo sí, yo sí Vaya mío, pero mucha agua o solo una No, no, no ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf, el dragón! Que casi me revienta Ostras, ostras Ostras, ostras Ostras, ostras Tenemos infinidad Es que es la clave, eh Oh, he reventado otro, perfecto A ver ¿La otra? Espera, pero que... ¡No! No se puede volver Aquí hay otra, ¿no? Que susto, que susto Eh... Subo, subo, subo Cuidado, eh Dao, dao, escucha Que si nos quedemos en el vacío Morimos No importa el totem No importa el totem, eh No hay totem que valga el vacío ¿Qué totem me dices? Eh... Dao, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? A ver, quedan las dos de prisión Acá, acá, acá Voy, voy, voy a la de prisión ¿Ahí hay uno? Ahí hay uno aún ¡Ah, una bola! ¿Una qué? ¡Una bola! Sí, sí, una bola Sí, sí, una bola Bien, el rostro de ahí arriba Voy, voy a la de prisión esta Uf, la que tiene reja Vale, vale, vale Yo voy distrayéndola al dragón Sí, 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 por favor Uf, si me viene, me avisa, por favor No te mira, ¿verdad? No te mira, uf No, no, no va por ti aún Te coge la calabasta Te cubro, te cubro, te cubro Te cubro, te cubro Vale, ya no, ya no va por ti Listo, listo, muerta otra Vale, vale, vale Queda, queda aquí ya Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, papi Ay, que no venga, que no venga, que no venga Que no venga, que no venga Ostras Que no venga, eh, por favor Se me está por romper el pico ¿Qué me estás contando? Ostras, yo tampoco lo tengo muy allá, el pico, eh No lo tengo muy allá Eh, a ver, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? Allá, 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 allá ¿Voy? Vale, yo siguiendo a este, ¿vale? Eh, bueno Voy a pegarme a esta esquina No sé por frente Cuidado, eh Ojo Está matando a un Enderman, pobrecito Ostras ¡Ah! ¡Se me pega! ¡Me pega! Vale He eliminado a otro ¿A quién persigue? A Dragon, ¿no? Eh ¿Están todas ya? No creo que hay falta uno, eh Ese ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Baja, baja, baja! ¡Uy, ostras! Chaval Vale, hay uno, hay uno que no tiene prisión ¡Mira, mira! ¡La presión, no sé, normal! ¡Eh! La presión, no sé, normal Normal, están cabreados ¿Ese es? Ahí hay uno, eh Buena, buenísima ¡Bien! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Oh, como me reventa! Voy a tomar la manzana, eh Espera ¿Me tomo manzana? No, esta no ¡Manzana súper chetada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vamos! 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 ¡Me revienta el oído el puto dragón! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Viene, para arriba! ¡Viene, viene, viene! ¡No viene, no viene! ¡Es un cagón! ¡Se pira! ¡Se sigue pirando! ¡Uy va! ¡Se ha chocado! ¡Ahora sí viene! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Tras de aquí! ¡Buenísima! ¡En el culo! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Me voló por los aires! ¡Vamos! ¡Le quiero la mitad de la derecha! 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 ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¿Estás bien? Sí Mi oído no está bien por eso ¡Ostras! ¡El dragón hace demasiado ruido! ¡Ay, ay, 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 señor! ¡Otra vez! ¡Viste con la ficha! ¡Otra vez! ¡Por nada! ¡Ah! ¡Que empujón! ¡No! ¡Me va! ¡Me viene! ¡Ay, señor! ¡Venga! ¡Que le queda nada! ¡Le queda nada, Pompi! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El centerman! ¡Ostras! ¡El centerman! ¡Me ha desaparecido la horca! ¡ No! ¡Es muerto, muerto! ¡KA! ¡ êtesUdo! ¡Eologies! ¡44 niveles, chaval! ¡44! ¡44! ¡47! ¡Qué choriza! ¡Ostra! ¡Qué choriza! ¡No hemos conseguido para huevo! Bueno, ya le reprenderemos a buscar eso en el siguiente episodio ¡Sí! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! focuses en unaya y esto lo voy a sacar recién que es? es una valla que es amarrona chicos hemos conseguido matar al dragón con el palo este hemos conseguido matar al dragón y la verdad que ha volado un montón ostras chaval mi primera vez eh nos hacemos miniatura miniatura acá con el enderman con el enderman asi de cielo que para ponerlo con dragón que no lo hemos hecho la miniatura con dragón es verdad uff que susto me ha dado si 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 ojo no lo mires ojo hay que conseguir los sinistros ahora eh si? vale ya tenemos miniatura la fortaleza donde hay que ir? no había una especie de zona láser hay que buscar un teletransporte o algo asi no? este? no este no este es para volver entonces no queremos volver a un que me hago fotos de las cosas aquí 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 voy 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 necesitamos enderpearls para teletransportarnos para el otro eh exactamente a ver voy a hacer una calería si 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 estoy muy tenso esto de hacer una escalera en el vacio si si pero no tenemos a nadie que nos pueda tirar asi que tranquilo el viento el lag el lag siempre nos puede tirar no no hay lag 600 pegas no hay lag ostras chaval la verdad que luchar contra dragón siempre mola eh si 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 me encantó chaval me encantó que el otro este es sin bloques me desapareció el el que? el barco bueno lo intento desde aqui vale? no uff yo voy eh tengo bloques a ver pues venga ven y este ruido? que ruido? uff se habia pillado el sonido es una escalera normal no? toda la vida tengo sin puesto tengo sin puesto eh ok me pongo aqui vale perfecto si mejor lo veo absolutamente nada por que intentaste esa porqueria no 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 hay que subir mas que hay que hacer? a ir e ir para alla? que mal rollo davider eso tio vamos eh? uff avisa me mas o menos yo creo que desde aqui podemos lanzar eh? espera espera no voy a lanzar nada ajá avisaos vente ajá podemos bajar como? no vale asi? uff un salto de fe haz algo mas de plataforma eh por favor si 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 ahi estamos ahi perfecto ahi estamos ahi osea mas no señorito no se puede entrar directamente no? la enderpelle vamos? tres voy a comer ya no dos uno hop no no tardara un poco no? supongo a ver prueba a ver prueba ay señor que miedo aaaah que miedo prueba tu espera te cuantas depresiones? cuatro a ver hop hop eh veo a todos quietos ah no no mierda mira da uno hop vale no me jodes hay que apuntar a la piedra a la piedra a la piedra para el interior ahi estamos no habrá venido seguido eso fue que tienes de vuelo uuuh perfecto vamos bien a ver esta aqui la salida que es esto? espera hay que apuntarnos la de esto uuuh esta aqui la salida vale tengo el barco genial donde esta la salida? ahi ahi me apunto la de esto me apunto coordenadas yiii perfecto vamos a explorar un poquito no? vamos a explorar un poquito voy a matar a senderman si tu vas matando yo voy explorando hacemos team play team play ahi estamos ojalá encontremos la fortaleza pronto molaria montones ostras ostras se me dio se me dio como que se te lleva se me dio se me dio que fruta puedes o no? da 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 no ostras ostras tres corazones pero que haces con tu vida? que 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 me que la espada da varios pues no des a varios pero pues sin querer madre mia ahi estamos vale vale vamos a buscar vamos a buscar yo creo que nos ponemos nos rodeamos de barcos y podemos llamar a todo el mundo no que? que nos rodeamos de barcos y llamamos a todos los senderman ah si si seguro un traje solo dos eh ya tengo uno y el otro desaparecido tengo aliento de dragón eh ojito cuando volvamos a casa no se que podemos hacer con eso pero aliento de dragón jajaja jajaja a ver vamos a encontrar la mazmorra la mazmorra la mazmorra ah no es un portal hay mas portales oh pero son diferentes o son para volver a casa? no tengo idea es mi primera vez en el el jajaja si si no es la segunda vez que vengo pero lo expone poquito hace ya mucho tiempo madre mia voy a ver si puedo agarrar un arma que es un poquito ahí estamos supongo que eso es para volver supongo que habrán varios así que supongo que no necesitaremos estar pendiente tanto tengo 5 en el Perth vale saltamos por aquí? yo te he perdido espera estoy atrás tuyo ahí te veo saltamos ahí enfrente vale? espera eh? jajaja vale estoy aquí voy 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 estoy apurando no? pues si ahi estamos que susto que me da esto de verdad el susto me lo he dado yo en el portal de antes cuando comemos si ah si este me transporta pero paso de comer esto para que lo vea la gente para que lo vea la gente ojo eh no? jajaja ves? mete la puerta es bastante curioso la verdad es muy curioso pero exactamente hacia donde te interesa es aleatorio es aleatorio o hacia donde miras no me acuerdo no no hacia donde miras es muy chetado eso jajaja no es aleatorio me parece donde hay hey Norman nadie quiere meterse aca? eh? eh? dejalos en el man tranquilo pobrecillos osea estan aqui tranquilos nadie les molesta son felices son felices las queremos las queremos no veo fortalezas madre mia hay que investigar 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 tarirarari 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 57 niveles en colores yo 44 ya es para lo que queremos no? nos hemos chetado bastante si pero si la verdad que si pero bueno hay que hacer para el siguiente episodio quiero hacer en casita el la 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 tu crees que llegamos alli? de mar uff yo creo que voy a construir jejeje yo creo que llegamos no? la verdad yo no me fio un pelo bueno construye, construye construye ahi estamos ahora para la derecha tu derecha si ahi estamos no tengo bloques pues nada necesito bloques habrá que ser extremos popinchuela ay no como que no esta serie es extrema venga lanza lanza popi lanza lanza tu a ver a ver tira para tras que no me empujes eh no no tan lejos lanza bien eh miras muy para arriba en cuarenta y cinco grados madre mia la has lanzado? ese no es en cuarenta y cinco pero vale aceptamos hola uff hola madre mia odia a centerverse son muy divertidas no me quedara al vacio si si no si cae al vacio no te entres de las puertas claro mueres no hombre no no eres de las puertas ostras chaval que si que si que no que no que no mueres que no caes a no ser que te choques contra la pared del borde eso si jiji jiji ay pero siento que me va a pasar eso jiji jiji ostras es que es complicado porque no tienes ningún indicio de donde pueden estar las cosas mmm no la verdad que no ehh vamos enderman sube jiji y la popis entretene ahi con los enderman me cago en tus jiji ahi esta otro enderper genial 4 tengo donde estas pues he tirado hacia un lado jiji enserio si es que no sabia que estabas tu ahi he ido recto estabamos yendo recto bueno yo voy por la izquierda tiririn tiririn vale te veo te veo tienes alguna enderper más para mi si toma tengo dos para cada una vale vale yo creo que por aquí me huele me da en la nariz que tenemos la fortaleza otra enderper jiji 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 a ver fortaleza queremos fortaleza queremos fortaleza seguro que habrá un truco para encontrar fortaleza posiblemente pero el truco es buscar ostras como le gusta tirar no quiero le echamos un carrera eh no 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 si 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 no 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 te puedes papi venga te puedes que voy a morir aquí en diagonal donde estoy yo ostras en la que la vio vacía ahí sabes jajaja oye eres muy fuerte no? si si sabes los brazos de 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 na jiji jiji bueno a ver me parece que hemos llegado a una zona si que no mola Ah, espera, hay más zona ahí, más zona ahí Vale, 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 volvemos para ahí Si no, lo vamos a ir dejando ya, chicos Veo muy poco, eh Sí, sí, es que no La verdad Que veo muy poco con esta A ver Ahí llegamos Dos en el press más Vale Ahí no sé si llegamos, eh No te la juegues, señorita No, 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 no Yo no me la juego, eh Yo hasta que sí Vale, chicos, vamos a ir la dejando por aquí Espero que os haya gustado el episodio El siguiente en el canal de... Mierda Que le he mirado Mierda, que no voy con el F1 Leches, muere Fuera, bicho Bicho, bicho Es que ya no puedo mirar Ya no puedo hacer en el F1 Vale, vamos a mirar por ahí Ahí, ahí no hay nadie Vale, chicos Nos vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el episodio Quizás es un pelín más corto de lo normal Pero bueno No pasa nada Haremos la mazmorra en el siguiente episodio Y quizás alguna cosilla más Que tenemos pendiente Pero poca cosa más Estamos en la recta final, chicos Hemos matado al dragón ¿Qué es lo que... qué para? No habré mirado una de frente, ¿no? No, no, no Vale Me ha tirado la calabaza Y si os ha gustado, chicos Dejad un buen like Suscribiros al canal Si no están suscritos Y dale a la campanita para que no os pase ningún video de estos Ni ningún otro video de los que voy a ir subiendo Así que nos vemos En el siguiente abuñolito Adiós Chao, chao Chao